¡Vamos a poder empezar a correr y estar ya tranquilos porque este día y medio es como una tensa espera y vamos a ver qué tal. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Continuamos y ahora para el siguiente objetivo que es 9 kilómetros más, que sería el control 2, kilómetro 22, ya. Esto es Vancouver. Ya tenemos la primera de 6, 29 kilómetros, muy bien. ¡Qué calentito, qué bien! Hace tanto frío. Por el viento cuesta muchísimo. El pollo, rico rico, tiene una buena pinta, tremenda. Con la super cuchara, que era de la papilla de mi hija, ya lo cerramos y tres minutos y estará la comida, la cena hecha. Y esta es la cena que vamos a comer hoy, con una pinta estupenda. Esto que hay aquí detrás, aquí dicen que es un lago. Macho, en mi tierra un lago es otra cosa, pero esto no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias! Su puta madre, macho. El tío este, regalo de cumpleaños, me regala esto en el kilómetro 32, macho. ¿Por qué? Tomato. Hoy es muy duro, porque el viento viene de espalda. La sensación térmica es muy superior a lo normal, porque no pasa aire. Bastante complicado. ¡Gracias! Bueno, día 3, la verdad es que hoy tenía un pequeño dilema en la mente y era qué hacer para el día 4, los 50 primeros salen a las 12 de la mañana y del 51 atrás salen a las 9 de la mañana. Pero bueno, hoy me apetecía correr, he corrido, me he arriesgado, ha salido bien y mañana temblar, Porque 82 kilómetros por aquí en medio, pues la verdad es que intimida mucho. Pero bueno, ya nos lo encontraremos mañana. Me la solución, Raúl, Siange, ¡Vamos! 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 Hay dos maneras de decir cómo estoy, una, apajarao, eso sería lo fino. Lo común es que he hecho una mierda, tíos. Muy cansado, muy cansado. Un día muy, muy largo, así que vamos a llegar como vamos a poder, pero vamos a llegar, coño. ¡Vamos! ¿Dónde está el límite? ¡Vamos! Muy, muy largo. Muy, muy largo. ¡Hostia, muerto, macho! ¿Qué tal, cracks? Pues venimos con los pies rotos y muy, muy petados. Con los pies hoy voy a flipar, macho. ¡Qué cansado! ¡Ánimo, crack! ¡Qué cansado, tío! ¿Dónde estás bordando, tío? ¡Qué pati, este muerto, macho! ¿Quién está el barcito, no? No sé cómo. ¡No! ¿Tienes alguna barrita o algo? ¿Tienes algo de comer que no sea barrita, macho? No sé cómo, joder. Hostia, hasta los huevos, tío. Mira lo que tengo ahí. ¡Taco! Si no me gusta correr, coño, ¿qué hago aquí? Si no me gusta hacer bicicleta, joder. Estoy muerto. Mi idea era correr hasta que se hiciera de noche. La verdad es que he sufrido mucho. Un poco mi estado de forma no es para correr los 82 kilómetros después de los tres días que llevamos. y la verdad es que estoy reventado. Venga, diez kilometrillos y el siguiente control. Cuando haces 82 kilómetros por el desierto, después de haber hecho casi tres maratones en tres días, es imposible. O sea, no tengo palabras para explicar lo duro que es esto. Y el que cuestione alguna vez al último clasificado esta prueba, que venga aquí y lo haga. y si no, que se caiga. ¡Vamos! 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 Yo ayer sufrí muchísimo, un desgaste psicológico para mi tremendo... que bueno, no quiere ser competitivo, pero siempre a la que se pone un dorsal, pues se emociona. Ayer me emocioné y casi lo pago muy caro, ¿no? El fin se ve muy, muy cerca y a las fuerzas van muy, muy, muy justitas. Y bueno, la ilusión ya de llegar a la línea llegada y con el valor añadido de que todos los compañeros de equipo lo van a conseguir también, pues es muy gratificante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.